Y hablando de todo un poco, vamos a hablar de política, vamos a hablar con Lilia Lemoyne. ¿Cómo va? Hola, Marco. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Para qué me saludarte? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Acá estamos. Bueno, noche de viernes. Ah, sí. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué hacía, Lilia, los viernes antes de la política? Cosplay. ¿Cosplay o mirar películas de mis géneros favoritos? Noche de viernes. Lilia, sentada con Pochoclo, miraba, por ejemplo... Los expedientes secretos X. Claro. Pansada de los expedientes secretos X. Y documentales sobre Anunnakis. Ajá. Y me interesó siempre mucho la mitología comparada, las religiones comparadas. Comentaban recién sobre esto de que en todas las religiones del mundo los dioses siempre vienen del cielo. No es algo poco llamativo, ¿no? Ajá. Yo, la verdad, no te voy a decir. Sí creo que nos están invadiendo los ovnis y van a empezar a aparecer hombrecitos verdes o grises. No, es lo que te falta decir y nos levanta todo el mundo, te digo. Sí, no, no, pero... Últimamente... Campanella levantó un piloto mío donde yo hablaba de la teoría de la tierra plana y ahora me dice terraplanista, un director de cine. Así que si yo llego a decir algo... Ahora, la gran pregunta gran, ¿sos terraplanista o no sos terraplanista? No, no soy terraplanista, pero es una teoría conspirativa que me parece muy interesante. Y de hecho, este tema de los ovnis que explota ahora, no me sorprende. Primero. A ver. Porque como... Cuando seas diputada, ¿no vas a recibir para pedir que desclasifiquen y que le den libertad a los archivos X, a los archivos correspondientes al fenómeno ovni? De la fuerza aérea. De la fuerza aérea, sí. Pero ya se está trabajando en eso. Sí, bueno, pero... En Argentina con Andrea Pérez Simondini. Sí, Andrea es una genia. Digamos que no es política, no está en nuestra agenda política esto porque tenemos tantas emergencias en el país... Es verdad, bueno, pero en algún momento, ¿viste? Hoy día, si los políticos argentinos empiezan a hablar de ovnis, claramente están tratando de tapar otras cosas peores. Como, por ejemplo, esas cosas que caen del cielo y dicen, hoy fue un ovni y era una avioneta con merca, ¿viste? Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces... O un misil robado, que ha pasado también. O un misil robado. Sí, sí. Entonces, no es momento para que la política argentina se ponga, se suba a la ola de hablar de ovnis. ¿Por qué? Si bien yo creo que el universo es un lugar demasiado grande como para decir, somos el único planeta donde hay vida inteligente... No, estoy más que convencida de que tiene que haber vida en otros planetas. De hecho, se ha encontrado vida unicelular o, digamos, incluso vida, no sé, protozoaria. Sí. Incluso en Marte, creo. Hace no mucho. Ah, sí, en Venus. Están encontrando cosas. Sí, escúchame una cosa. Sí. Pará, entonces... Milei no es reptiliano, no, por las dudas. No, lo último que sería Milei es reptiliano. No, no, no. Esa es la reta. Bueno. Te descuidas y le ves el ojito haciendo así. Es buen título ese, ¿eh? La reta es reptiliano. Es buen título. Pero yo sí vengo prestando atención que previo a la pandemia, se empezaban los círculos de investigación de fenómenos. Sí. Que después de la pandemia se iba a empezar a hablar masivamente de la existencia de la vida extraterrestre en el planeta y que los gobiernos iban a desclasificar un montón de cosas. Ojo, ojo, porque no puede ser que hayan pasado décadas y décadas y décadas escondiendo todo y de pronto abren todo. Y de pronto abren todo, ¿no? Para mí puede ser que quieran tapar algo más, como por ejemplo que el presidente de Estados Unidos está gaga. Sí. Ves un video de Biden y decís... Parece uno de los bichos de Men in Black. Sí, es verdad. ¿Viste cuando consumían azúcar y quedaban todos así? Sí, sí, es verdad. No consumían azúcar y necesitaban la glucosa. Sí. Creo que se usa para tapar otras cosas. Pero no puede ser que de pronto algo que se negó a rajatabla durante décadas y décadas, ahora sí estemos listos. Sobre todo cuando tenemos avisos de cuatro o cinco años atrás de que esto iba a pasar y que de hecho iban a empezar a aparecer fenómenos proyectados en el cielo. Es una tecnología que existe, de hecho. Hoy vino vestida... Perdón, yo quería venir de Escoli hoy. Pero vino vestida tipo de Toy Story. No, termine de Tejana. ¿Cómo es a Walli? Perdón. Jessy, claro. Quería venir de Escoli, uno de los personajes favoritos de toda la vida, pero no pude porque vengo de una caminata con La Libertad Avanza en... Ay, en... Bueno, cerca de Bahía Blanca. ¿Cuándo lo conoció usted a este muchacho Mireille? En el 2019, principios de 2019 y fines de 2018. ¿Cómo se conocieron? Por internet. Y después porque él tenía una obra de teatro. No, en una marcha para bajar los impuestos que justo ayer estuve... ¿Cómo es tener una conversación con mi ley por internet? Me imagino... Porque es súper respetuoso, normal, cordial. ¿Pero no es un sacado? Porque viste que... No, no. No, no. Y es una persona con una amplitud mental importante. Lo que pasa es que, bueno, su pasión es la economía. Y cuando vos le preguntás, ¿qué me gusta hacer cuando estoy solo en mi casa? Leer sobre economía y te lo garantizo es cierto. Así que... O sea, vas a la heladería, por ejemplo, con mi ley. Y le decís, helado de frutilla o helado de limón. Y no se sacan. ¡Eh, helado de limón! No, no, pide un helado y salvo que le venga una cucaracha dentro del helado, calculo que no dirá nada, ¿no? ¿Y cuándo te comentó que querías ser presidente? ¿En qué momento te dice, che, me gustaría ser presidente? Yo, como todos los libertarios del país, queríamos que fuera presidente desde antes que fuera candidato a diputado. Pero, no sé, no sé. Después de ser diputado, él anunció su candidatura. La lanzó a los tres días, no esperó. Primero nos fuimos a Formosa porque tenía que cumplir una promesa de campaña a este chico Rojas que lo habían torturado. Y viajamos en combis hasta Formosa con miedo de que no nos dejaran pasar. Lindo viaje. Hasta Formosa en 14 horas. Él no tenía fueros todavía. Yo tenía terror de que lo frenaran en la frontera y nos hicieran algo. Porque él no tenía fueros todavía. Pero, por suerte, no pasó. Te dijo, quiero ser candidato a presidente. Y vos dijiste, yo voy atrás. Yo voy... Te acompaño. Yo, desde que Javier esbozó que se iba a meter en la política, yo dije, te acompaño a donde sea. Porque, la verdad, pasé toda una vida negada, de espaldas a la política, cumpliendo mis sueños de la infancia, de la adolescencia, siendo feliz. Y no todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero, de pronto, encontré el Partido Libertario, las ideas libertarias. Y dije, este es mi lugar en el mundo. ¿Puedo cambiar algo? Me sentí culpable de no haber intervenido antes. Y cuando conocí a Javier, vi su integridad, vi la clase de persona que es. Y que coincido 99%, o 99,9% en las ideas que tiene, nada, hay que seguirlo, hay que apoyarlo, y va a ser presidente. Cuando los quieren atacar a ustedes, la palabra que los relacionan a los dos, dicen Javier, loco, Lilia, loca. Enseguida. Enseguida. Enseguida, bueno. Tiene un tema con el morbo, con la locura, ¿no? Claro, porque la gente, todo lo que no puede catalogar, lo trata de loco. No saben ver más allá, no tienen amplitud mental. Como yo me dediqué a hacer cosplay, ah, estoy loca. Como me lancé a la política sin saber, estoy loca. Como le pedí que se dejara las pastillas de Wolverine, porque es mi superhéroe favorito, estoy loca. Como probablemente me van a decir que... Pará, pará. A Milei le dijiste, dejate las pastillas por... Sí. ¿En serio? Sí. Pará, o sea que las pastillas de Milei, te lo debemos a vos, pero en parte a Hugh Jackman y a... No, a Hugh Jackman no. No, a Marvel. A Jim Lee. ¿Stanley? Ah, Stan Lee. No, Jim Lee. Es el dibujante que dibuja a Wolverine más parecido a Javier. Ah, mirá vos. Sí. Las pastillas. O sea que todas las teorías de que las pastillas venían de... De Menem, no. No. No, y ya lo dijimos. Lo que pasa es que también, no, yo he hecho muchísimas cosas con la Libertad de Avanza. Hice desde armado, publicidad, puse mis redes, puse mi cara, hubo, hice un montón de cosas. Pará, literalmente la cara, porque el otro día te tiraron un balde de nafta en la cara. Sí, de hecho en el ojo izquierdo la recibí de lleno y después con los gases de la misma nafta se me irritó al derecho. Qué bajón eso, ¿no? Sí, bajón, pero como hoy Javier estaba en Neura y le preguntaron... Y nadie le dijo nada a eso, ¿no? No, 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 no. Che, los movimientos feministas, por ejemplo, nadie le dijo nada. No, nadie, nadie, nadie. Hubo dos o tres personas de Juntos por el Cambio que me escribieron, o una chica que estuvo acá, aquí en Crónica, por supuesto, Johnny Viale, Feynman y... ¿quién más? Bueno, Guadabásquez, que se solidarizó publicando los datos de otras personas, mi abogada Elizabeth Márquez, que... Porque la imagen fue muy fuerte, ahí estamos viendo. Fue muy fuerte. La carátula es homicidio en grado de tentativa. Pero vos sabés que cuando pasó, a mí me sorprendió que el comentario de todo el mundo fue, ¿para qué fue a provocar? ¿Por qué no podés estar en la calle? No entiendo cómo ir a la legislatura donde trabaja mi jefa, que es Lucía Montenegro, en un evento para honrar a víctimas del terrorismo previo a la dictadura podía ser una provocación. Y la verdad es que yo estaba esperando para entrar y había periodistas de la izquierda y hacían preguntas. Y me preguntaban si yo estaba de acuerdo con el secuestro de bebés. Y mi pensamiento es, yo voy a ser diputada nacional, los voy a representar. No quiero que tengan ese pensamiento sobre nosotros, porque no somos así. Para nada. Y en el interín de eso, ¿qué hacen? Me rocían con nafta. Y ahora, yo estaba filmando justo porque el instinto. Yo he ido a muchas marchas cuando estábamos encerrados. ¿Sabés que se viene algo de eso? Yo sabía que algo se venía porque se empezaron a incrementar los insultos, los vituperios. Dije, alguno me va a escupir, alguno me va a tirar un tomate, alguien va a hacer algo. Entonces yo, con mi celular por lo menos, me protejo. Pero claro, no te podés proteger de un chorro de nafta. De hecho, mi ropa todavía, mi mejor tapado de pana, el más abrigado, lo tiene capturado la policía. Totalmente embebida. Y no pude ir al hospital rápido porque, ¿cómo iba a ir al hospital llena de nafta? Me querían llevar. Yo digo, paren, ¿cómo me van a llevar al hospital con nafta? Me tuve que ir a cambiar adelante de la policía, entregar la ropa, cambiarme. Y recién pude tener atención médica, o sea, comprar las gotas que correspondían y demás, seis horas después. O sea, una locura todo porque el que realmente odia es el que censura al que dice algo que al otro no le gusta. Te cuento algo. En este preciso momento, en otro canal, alguien, una señora, está hablando largo y tendido de voz. Me dedica semanas con Campanella. ¿Por qué te odia? ¿Por qué te odia? Dije la verdad. Dije que cuando ella empezó a atacar a Javier, porque ella se hacía la amiga de Javier. Cuando ella lo empezó a atacar a Javier, yo hice un tuit, ¿no? Yo ya tenía mis sospechas de para quién operaba ella. Hice un tuit y también sabía que se le insinuaba a Javier todo el tiempo. Entonces, hice un tuit diciendo, también sabía que había intentado con Alberto Fernández. Entonces, intentó con Alberto y no pudo. Javier no le dio bola, a Bernie no le dio el cargo. Y creo que con Galmarín no se tiene que meter porque termina en una zanja. Y la ofendió un poco. La verdad es que parece que a ella le gusta la idea del poder. Ella quería ser primera dama, no puede. Usted dice que la periodista esta... Periodista. Sí, es periodista. De Chimentos. Lo que pasa es que como yo la conocí en cuarentena, pensé que era seria porque compartíamos el rechazo hacia el encierro y hacia la prepotencia del gobierno nacional y, digamos, provincial y de la capital. Pero me equivoqué. Me equivoqué totalmente. Es una persona que viene, claro, viene de los Chimentos, de arruinarle la vida a la gente. Yo no la miro porque yo solamente miro crónica, básicamente. Sí, yo no la miro nunca, entonces no la conocía. Solamente me decían de vez en cuando que me parecía a ella. Y yo, ah, ok. Claro, porque ella cuando arrancó era colorada. Yo también. Ah, y después esa rubia, sí. Yo también, sí. Bueno, de hecho se platinó el pelo después de verme a mí platinada. No sé si será casualidad. Ojo, basta. Basta, no, sí. No sé, pero viste que es algo como un encono personal que tiene conmigo. Pero lo de lo que está haciendo con Campanella es vergonzoso porque yo te mostré mi piloto de Planeta X. Es un piloto sobre conspiraciones que hice hace siete, ocho años. Está hablando, porque me está llegando de... A ver, ¿qué están diciendo? Sí, me está bajando. Me está bajando de... Dice que están contando y pasando unos audios tuyos. Sí, sí, sí. En los que decís, ponele que soy la amante de mi ley, no sé qué. Y están pasando los audios y están hablando sobre esos audios. Y viste que ella cuando hace eso... Corta y descontextualiza. Y le dice, no sé, pan y circo. Pan y circo, señora. Estamos viendo pan y circo todo el tiempo. Esta Lilia Limonin, Lemoine, que no sé ni cómo se llama. Pan y circo, señora. ¿Viste que dice así? Pero bueno, ¿por qué me pone el aire? ¿No tiene cosas más importantes que informar? No, no, digo, digamos. Pará, se ve que le mide. Se ve que mido, ¿no? Sí, obvio. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero mil veces estar acá en Crónica. Que estar con ella en ese espacio que le va... No creo que le quede mucho tiempo, ¿eh? Porque las barbaridades que dice... Porque La Nación es un canal muy serio. De hecho, yo trabajé para La Nación en su momento. Y me fui de La Nación más porque yo me había hecho una rapada de este lado. Y me obligaban a peinarme para el otro lado, tipo lenguetazo de vaca. Porque no era serio el corte de pelo. Y yo dije, no, yo vivo otra cosa. Y seguí escribiendo algunas notas para el diario. Y después me aburrí porque pagaban miseria. Me quedé una deuda de monotributo después porque había sacado el monotributo de vuelta para ellos. Porque yo trabajaba bajo dependencia. Trabajaba en IBM en esa época. Y me quedé una deuda de monotributo que todavía no termino de pagar. Pero nada, me parece muy poco serio lo que está haciendo. Y aparte llevando con ella a Campanella, que es un director argentino muy importante. Que debería conocer el lenguaje cinematográfico. Y darse cuenta que el video que yo tengo subido en mi canal, pueden verlo en mi canal, que es Lilia Lemoyne. En el playlist de Planeta X. Y ver claramente que es un documental sobre... Es un piloto sobre conspiraciones. Porque iba a ser sobre fenómenos paranormales. Pero ya hace como ocho años, más o menos. Y elegí el tema conspiraciones porque era muy abarcativo. Igual no me saque el curro a mí, digamos. Perdón. Bueno, pero por ahí podemos trabajar juntos, ¿no? Bueno, nunca sabemos. Dale. Por ahí sí. Es algo que a mí me gusta. ¿Sigue todavía hablando de Lilia? ¿Sigue hablando de mí? Pará, no puedo... Me voy a parar, ¿eh? Pará, no puede ser. Sigue hablando de vos. No lo puedo... Pará, cortala. Pará, sí, sigue hablando de vos. Está con los audios todavía. Sigue hablando de mí, Viviana. Sí. Bueno, no sé qué decir. Está obsesionada conmigo. Capaz que le gusto. Bueno. Puede ser. Pero bueno, Viviana, si te gusto, te aviso. Me gusta la zanahoria. No hay chances. Sos muy linda. Siempre lo dije. Aparte te pareces a mí. Si no me gustaras, yo me consideraría fea. Pero la verdad es que... Aunque la maldad se te empieza a notar en la cara. Viviana, me gustan los hombres. Aunque soy un chico trans gay. Con más razón. Ah, hablando de los chicos trans gay. En mi condición de gay le tengo que preguntar. Los derechos que hemos adquirido las parejas que nos hemos casado. Casado. ¿Nos piensan tocar de alguna forma? No, no, no. Para nada. Es un derecho adquirido. Y además, ¿qué tiene de malo? No, porque cuando empezaron a hablar del tema del aborto, también dijeron, bueno, se puede llegar a analizar de vuelta, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? No, 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 para nada. De hecho, o sea, la ley del aborto es una cosa y el matrimonio igualitario... Igualmente, para mí hay un tema con el tema matrimonio. Sí. Que se llame matrimonio. ¿Por qué? No sé si a vos te choca un poco. Porque matrimonio... A mí me encanta. Madre. Es como... Yo le pondría otro nombre. ¿Qué sé yo? A mí da igual. Me da exactamente igual. Soy una solterona. A mí me encanta poder hacerlo. Envido a la gente que se casó. Pero... Vos sabés que yo milité el matrimonio... ¿Cuándo te casaste? Yo me casé inmediatamente que salió la ley. Salió con Fernando Pizzani, que le mando un beso grande a mi amorcito, que nos está mirando, obviamente. Un saludo. Sí. Y vos sabés que me casé con Fernando en el 2010. Salió la ley, la milité, viajé por todo el país militándola. En 2010 nos casamos en lobos. ¿Adoptaron? No adoptamos. Yo tengo dos hijos y Fer tiene dos sobrinas que son nuestras sobrinas. Y tenemos dos perros y una gata. Me y mí, que me debe estar viendo. Me y mí en la cama. Escúchame. Así que esas cosas, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no lo van a tocar. No somos juntos por el cambio. No. Aparte somos libertarios. Que cada uno haga de su vida lo que quiere. Iba a decir una frase que repetía mucho mi abuela, pero ahora si todavía me... Sí, de su culo un pito. Exactamente, de su culo un pito. Porque al libertario no le importa ni con quién comerciás ni con quién te acostás. Mientras vos... Bueno, aparentemente a esta señora... que está en el otro canal, sí le importa. Sí, a ella sí, porque ella es conservatrol, digo, conservadora. Perdón. No, está bien. Bueno, me dedica... A ver, creo que los mensajes... El odio que ella genera hacia mí pudo haber llevado a que alguien venga y me tire nafta en un ojo. Tranquilamente. Tranquilamente. Tranquilamente, porque aparte se la pasa mintiendo. Se la pasa mintiendo. Y ahora, capaz que van a sacar algún extracto de este programa y van a decir, Lilia, cree en los extraterrestres. ¿Sabés qué, Vivi? ¿Sabés que yo creo que existe la vida en otros planetas? De hecho, tengo... Uy, mañana ya la... El lunes ya la veo. Extraterrestres. Pero yo la conozco... La veo mirando a cámara. Extraterrestres. ¿Podés creer que esta gente cree y le dedica tiempo a los extraterrestres? Pero... Ya la veo. No, no, no. Ya aclaré. No es política de gobierno. Para nosotros ahí... Estamos acá viernes distendidos hablando de cosas interesantes. Y no es política de nuestro espacio para nada. Ese tema. Tenemos un quilombo con la inflación, con la pobreza, con la inseguridad. Están matando gente por todos lados. Sale Santilli diciendo que hay sensación de inseguridad como en kirchnerismo. Y de pronto van a operar diciendo que nosotros... No, no, no. Acá que quede claro. Ahora yo estoy acá con Marco Gustamante hablando de cosas entretenidas o en viernes a la noche que son curiosidades y que además, ¿no? Y que además son de interés público. ¿Por qué? A ver, yo no puedo. Soy agnóstica, ¿no? Sí. No puedo descreer. Yo también. Bueno. Dice que los agnósticos somos así porque tuvimos mala relación con nuestros padres. Yo tuve una pésima relación con mi padre. ¿Usted? No. No, ni con mi papá ni con mi mamá. Estuve peleada... Estuve distanciada de mi papá un tiempo y lo lamenté muchísimo después. Pero tuve una pelea grande con la religión yo. ¿Sí? En su momento, sí. Porque veía la hipocresía que había alrededor del catolicismo y me enojaba. Pará, pará. Zócalo, en este momento, en otro canal, la candidata diputada que habla de ovnis. Me estás jodiendo. No. Me estás jodiendo. En este momento. Le estamos marcando... Le estamos marcando la agenda a Vivi Canosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo logramos. Lo logramos. Vamos a hacer que hable de lo que nosotros queramos. No lo puedo creer. Vamos a hacer que hable de lo que nosotros queramos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Extraterrestres. Están entre nosotros. Están entre... No, muy fuerte. Es muy fuerte esto. ¿Vos sabés qué? Va a perder toda la credibilidad que le queda. O sea, ¿quién le va a tomar algo en serio a esta mina? O sea, nosotros hablando de ovnis acá, somos mucho más serios que ella. No, además, me imagino el productor ejecutivo que nos debe estar mirando. Che, que hable de... Se debe estar agarrando la cabeza. Sí. No, tal cual. Se debe estar agarrando la cabeza mal. Tal cual, tal cual. Tal cual. Dios. ¿El corazón suyo cómo está? ¿Mi corazón? Sí. Porque yo le conté de mi vida... Justo, justo, mirá. Tengo un corazón. Yo le conté de mi vida, de mi matrimonio con Fernando. Usted cuénteme cómo está su vida, su corazón. Y la verdad es que la campaña, estar en campaña política constante desde el 2019 y después de la pandemia, me costó tres relaciones. Porque es muy difícil explicarle a alguien que voy a estar 24-7. siguiéndolo a Javier. Pero es que yo sentí que tenía que acompañarlo porque soy patriota. Soy muy patriota. Y quiero quedarme a vivir acá, no me quiero ir a otro país. Tuve propuestas para mudarme. Sí. Es más, hasta me ofrecieron plata de un medio extranjero para pagarme una campaña política a cambio de un intercambio, se llama vampirización. O sea, cuando vos vas y ofrecés servicios sexuales a otra persona... Bueno, como algunas políticas de la Argentina han hecho, no sé quiénes, pero alguna lo ha hecho. Yo no, dije, no, mal, disculpame, yo prostituta no soy. Nada en contra de la prostitución, yo creo que es un servicio necesario, pero no lo soy. Dije, no, yo tengo otras creencias, para mí se llega de otra manera. O sea, me saco el sombrero con las chicas y los chicos que trabajan de eso, pero yo no. Entonces no. A ver, para él, que el panel estuvo como medio ausente hoy, porque... Ahí los vi, jeje, jeje. Culpa mía, es culpa mía. Juan Godoy, de General Albiar, dale, genial. Juan, dale, genial. Hola, Lilia, buenas noches, un gusto saludarte. La pregunta es si Javier de Milay te gusta como hombre. Sí. Igual que a todos los libertarios del planeta. Hoy se dio a conocer que la entrevista que le dio Javier a Tucker Carlson, es la entrevista más vista de toda la historia de la humanidad. Increíble, ¿no? Cuadruplicando la entrevista que hizo Tucker con Donald Trump. O sea, la entrevista que Javier Milay le dio a Tucker Carlson es la entrevista más vista en la historia de la humanidad, superando a Michael Jackson, a Nixon, a Donald Trump. O sea, es increíble. Además de que Javier también tiene la clase de economía junto a Gloria Alvarez, que batió todos los récords Guinness, lo superó como 20 veces. La clase de economía abierta al mundo más concurrida de la historia. Para los que decían que era un fenómeno vecinal... Ahí está. A ver, otra pregunta del panel. ¿Con quién voy a ver? Juan de Juvidales. Juan. Sí, me quedaba pensando en cuanto, Lidia, a la asesoría de imagen. ¿Qué aporte le hiciste a Javier Milay en esta carrera presidencial en cuanto a la imagen? Bueno, Juan, yo... Patillas. Bueno, yo lo conozco a Javier desde antes. Bajó como 25 kilos. Su hermana lo agarró así, lo samarró y le hizo comprar trajes de su talle, que ya le quedan grandes. Le empecé a acomodar el pelo un poco, porque la verdad es que el peluquero que tenía no le daba turnos directamente. Y como mi mamá era estilista, era maestra peinadora, yo no soy peluquera de oficio. Podría hacerlo, pero refiero a otros oficios porque me gustan... Igual ese nido de pájaros que tenía arriba de la cabeza es como que estamos controlados ahora. A mí, o sea, yo no se peina, pero yo creo que el volumen le queda muy bien. Siempre tuvo una melena muy llamativa. Yo también, si no me plancho, tengo una melena de león así. Ajá, bueno. Pero... Sería útil. Es una cuestión libertaria. Digamos que yo considero que a uno lo ven de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Y lamentablemente yo, en campaña, allá en el 2019, descubrí que había personas que votaban por el aspecto. Y me llevó a atenciones con gente dentro de mi espacio, ¿no? Porque me decían, no, porque Javier es querido por sus ideas, no por su aspecto. Y digo, ¿qué importa? Las ideas están igual. No va a cambiar si se ve un poco mejor. O sea, explotemos que si hay un 1 o 2% de argentinos huecos que votan solo por la imagen, ganemos ese 2% de votos. Lilian, queda solamente un minuto. Panel, gracias. La verdad que son unos genios siempre que están ahí. Gracias a todos. La relación de Milley con Fatima. ¿Qué opinás? Si es feliz. La verdad es que para mí fue una sorpresa, pero se lo ve feliz, así que me parece maravilloso. Bueno, primer día como diputada, porque está ahí, o sea, con números, ya sabemos que vas a ser diputada. ¿Qué vas a hacer cuando llegues al Congreso de la Nación? Primero seguir dándole visibilidad a la gente de las cosas que pasan ahí adentro. Primero y principal, como hace Javier, acompañar a mi bloque, y personalmente creo que es necesario abolir un montón de leyes que son innecesarias, que están ensuciando la Constitución, y ver qué necesita el pueblo. No ir a sancionar leyes para justificar qué trabajo, porque hay muchos diputados que van a mostrar la carita para decir, vengo acá porque tengo que trabajar, y lo único que hacen es gastar luz, papel higiénico, gas, y acalentar un asiento. Comencemos a investigar, comencemos a investigar en el Congreso, no sé saber qué pasa. Lilia, gracias. Gracias a vos, Marco. Soy una genia. Me voy a parar, ¿eh?